Soy Sonia Budassi y cuento mi libro Mujeres de Dios. Yo escribo ficción y en una reunión con otros escritores estábamos hablando del personaje de ficción, monja, ¿no? Y de ahí me di cuenta que si yo quería construir uno para escribir una novela no tenía prácticamente ningún conocimiento sobre el cual avanzar y construir sus matices, sus complejidades. Entonces empecé a ver que no era solo yo, sino gran parte de la sociedad se manejaba a través de estereotipos, en dos extremos básicamente. Por un lado esa imagen de la monja como santa, la madre Teresa de Calcuta y en el otro extremo como una mujer perversa, las leyendas urbanas de los colegios de monjas, las películas de terror clase B. Hay una diversidad terrible y que esa diversidad refleja un poco la tensión interna en la iglesia, ¿no? Que se divide en su facción más conservadora y en otra que tiene que ver con el trabajo social, con lo que podríamos relacionar con lo que fue en los 60 el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Y en esa diversidad de misiones hay mujeres con las cuales uno se puede sentir más identificado o más interpelado y otras que sí tienen esa suerte de estigma de lo extraño, de lo raro, de lo monstruoso, de lo que a primera instancia tentaría contra nuestro sentido común, que serían por ejemplo las monjas de clausura. Históricamente hay una doble invisibilidad, por un lado, como dice la licenciada Claudia Tauris, de ellas como mujeres dentro de la historia y al mismo tiempo como mujeres dentro de la iglesia. Sin embargo veo que hay muchas hermanas que tienen conciencia de esto, sobre todo las que pertenecen y están en la CONFAR, que es la confederación que nuclea a todas las congregaciones. Tienen mucha conciencia de esto y tratan de cambiarlo. El libro está dividido en capítulos, cada capítulo se concentra en una o dos historias de hermanas de la misma congregación. La idea era que hubiera diversidad y también poder jugar narrativamente como si fuera verdaderamente un non-fiction, obviamente siendo fiel a los testimonios y a las historias de vida de estas hermanas. Pero me interesaba eso, como agarrar lo más representativo, digamos, desde las historias de colegios de monjas hasta historias de monjas de clausura, hasta las hermanas que viven en las villas asistiendo a los más necesitados. Así que la estructura se concentra alrededor de estas historias que se dividen en capítulos. Es muy fuerte el campo semántico. Esclavas, la de educadoras, estas que tienen vocables así como celda. Fue difícil porque otra vez me encontré con un lugar que atentaba contra los supuestos que tiene uno y el sentido común. Un lugar al que llegás y no te recibe una persona a la que puedas ver, sino una suerte de estructura giratoria de madera desde la cual sale una voz que en vez de decirte hola te dice Ave María Purísima, te preguntan a quién querés ver, cuando te presentás hacen girar esa estructura, te pasan una llave, es decir, cero contacto, ni visual ni físico. Y cuando me encontré con la hermana y tuve la charla con ella, también el encuentro se dio a través de una ventana enrejada. Y lo más sorprendente es que no era solo porque se encontraba conmigo, sino que cada vez que la familia la va a visitar, el encuentro sucede en ese lugar sin posibilidad de contacto físico, de abrazo, de beso. Inclusive esta hermana me contaba que tenía un sobrinito y el sobrinito toda la vida la va a ver a través de esas rejas. Hablando con algunas de ellas llega a un nivel de abstracción la conversación que roza el discurso filosófico. En cuanto a la libertad, me dio la impresión de que el concepto es más válido hoy que lo que pudo haber sido en décadas anteriores, donde sí había un mandato más fuerte que podía hacer familiar a elegir este tipo de vidas. O donde, por ejemplo, la soltería no estaba bien vista, entonces las chicas, el mito de quienes se quedaban sin novio, la que sufrió un desengaño amoroso, bueno, se metía monja. Hoy me parece que está tan desprestigiada esta opción socialmente que de verdad constituye una forma de manifestación de la libertad individual esta elección. Fue una experiencia muy fuerte esa, primero me encontré con una chica que ya se había salido y fue al principio el arreglo fue muy informal, yo por teléfono para no apagullarla no le pregunté de qué congregación sos y a lo largo de la charla ella tenía mucha resistencia a contarme qué había pasado con esa congregación y por qué ella había salido. Finalmente me lo contó, pero es una congregación que tuvo una historia muy fuerte, el fundador tuvo juicio no solo espesiástico sino civil y penal, era una congregación muy nueva que estaba muy preocupada por lograr tener la mayor cantidad de fieles posibles y en ese intento casi desesperado se olvidaba de estas cuestiones que hablábamos antes del discernimiento, es decir, de que las chicas paulatinamente evalúen si quieren entrar a la congregación o no. El caso de esta chica, de la ex monja digamos, fue terrible porque a los 17 años ella ya quería entrar, no quería terminar el colegio, quería entrar a la congregación. Los padres dijeron, no, bueno, esperá, pero a los 18 ya tomó los votos perpetuos, algo que en otras congregaciones es impensable, los votos perpetuos se toman después de nueve años como mínimo. Dos religiosas, una alegre, otra desconfiada de un tradicional colegio de monjas que por mandato de la iglesia ha pasado a manos de laicos. Su congregación tiene un nombre impresionante, esclavas del sagrado corazón de Jesús. La historia de una religiosa joven que persevera en una comunidad acusada de secta y cuyo fundador fue enjuiciado a nivel civil y penal y la de otra que, después de nueve años, abandonó esa comunidad y la vida religiosa. Las herederas de la madre Teresa de Calcuta en la Argentina, mujeres de pocas palabras que asisten a discapacitados mentales en estado de extrema pobreza en Bécar. Una carmelita misionera teresiana que narra con nostalgia sus aventuras cerca de la guerrilla colombiana y con desdén asume que ahora trabaja de hotelera, refiriéndose al cuidado de una residencia para universitarias en Buenos Aires. Una hermana carmelita descalza cuenta su elección por la clausura. Oración, silencio y aislamiento para salvar armas. ¡Suscríbete al canal!